¡Leytis! Mi gato se está viejando Que no puede vacilar Y es, es tan simple la razón Que el que a su gata le cuenta Que el que a su gata le cuenta No es nada más que un ratón Un ratón Si, 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 do, re, do, si, do, do Sale un rato, oye, de cualquier mañana Una secuela, una helada, como secuela, un rato De cualquier mañana Sale un rato, oye, de cualquier mañana Una secuela, una helada, como secuela, un rato Oye, de cualquier mañana Una secuela, una helada, como secuela, un rato Oye, de cualquier mañana Una secuela, una helada, como secuela, un rato Oye, de cualquier mañana Una secuela, una helada, como secuela